Hola, yo soy TechTatto, el rey de desbloqueo. En este video voy a presentar los servicios que actualmente tenemos. Se trata de la liberación o desbloqueo de los iPhone. El ejemplo que da un C0 es un iPhone 6 Plus. Voy a mencionar un poco de información sobre el servicio, lo que cubre, lo que necesitamos y cómo realizar algún pedido por si llega a adresar este servicio. Este servicio se pide basado en la compañía que actualmente es. Si su equipo es de T-Mobile de Estados Unidos, pide el servicio de desbloqueo de T-Mobile de Estados Unidos y selecciona la opción iPhone. Es muy, muy importante pedirlo basado en la compañía que actualmente es. Nada más debe recordar que si el equipo está reportado o en lista negra, solamente funcionará para usar fuera del país en la mayoría de los casos. Ahora, si ya interesa este servicio, visita nuestra página, techtatto.com. Ahí se puede pedir, pagar y ha realizado su pedido. Es cuestión de esperar las indicaciones de nuestra parte dentro del tiempo de proceso. Muy, muy importante recordar que este servicio no quita el bloqueo de iCloud. Solamente lo que hacemos es lo liberamos para usar con cualquier compañía alrededor del mundo. Ahora, el email lo conseguimos en este caso seleccionando el botoncito abajo con un circulito con la letra I adentro. Seleccionándolo, salen los datos que necesitamos para lograr su liberación. Pero recuerda, asegura que el equipo no ha sido bloqueado o no está reportado por iCloud porque este servicio no aplica sobre ese caso. Como puede ver este caso, el equipo sigue marcando signo válido en lo cual procedemos con procesarlo en nuestra base de datos en lo cual logramos su liberación. Ahora, recuerda de nuevo, si está reportado, solamente se puede usar fuera del país. Pide el servicio basado en la compañía que actualmente es. En este caso ya finalizó nuestro sistema. Al finalizar el equipo va a aceptar su tarjeta SIM y empezar a recibir señal. Son ejemplos y muestras que nuestros servicios sí funcionan y que tengan la confianza de pedirlo directamente a nuestra página. Recomendamos checar nuestras recomendaciones a los diferentes servicios que hayamos hecho alrededor del mundo. Solo tengan la confianza que podemos asistir con el servicio que busca para su equipo. Como pueden ver, somos muy, muy flexibles en cuestiones de modos de pago. Paypal, tarjetas de crédito débito, Western Union, MoneyGram, Zoom, depósitos en Estados Unidos, depósitos bancarios en México. Si tienes alguna pregunta o no sabes si se puede liberar tu equipo o quieres saber el costo o necesitas cualquier tipo de ayuda, mandanos mensajes, con gusto la podemos ayudar. Gracias por ver mi video. Yo soy TechTattle, el rey de desbloqueo. Hasta luego.